Bienvenidos a Estar Única, donde solo tú puedes ser única. Mi nombre es Inma y soy la coordinadora de este proyecto. Estar Única ha abierto sus puertas en un tiñén. Si te gusta la ropa de calidad, a ser posible de marca, sin gastarte un dineral, Estar Única es tu sitio. Nosotras somos de Alcoy y la idea de abrir tiendas físicas nuestras surgió porque siempre estábamos importando y exportando grandes stocks de ropa, zapatos y complementos, pero era una pena verlos entrar y salir de nuestras instalaciones sin poder enseñarlos al público. En este establecimiento el cliente encontrará una selección de prendas de moda, zapatos y complementos para mujer, hombre y niños. La tienda de ropa ya está en marcha en la avenida Daniel Gil número 35 y justo al lado se está ultimando la de zapatos. Empezamos a montar tiendas primero en Alcoy. De hecho hemos tenido dos primeras tiendas en Alcoy y ahora estamos montando una tercera, en una de las calles más importantes de la ciudad, en la avenida Alameda Camilo Sesto número 13. Aquí en Ontiñén vamos a abrir dos tiendas, una de zapatos que actualmente está en montaje y otra de ropa y complementos que es la que inauguramos hoy. Os presento a mi equipo. En Ontiñén estará Fátima y Laura y en Alcoy estará María Zairia. Nuestras dependientas sabrán asesorarte en lo que te haga falta y si algo no te sienta bien no te lo van a vender. Te dirán lo que mejor se adapte a ti, porque para nosotros es más importante que un cliente se vaya bien asesorado y con la mejor prenda que se adapte a su personalidad. Son artículos únicos y de una gran variedad, ya que hay una selección de prendas más informal y otra para arreglarse. A todo ello cabe sumar una sección deportiva, una zona de ropa interior, bolsos y complementos. Nos preocupamos mucho de que haya variedad y que las prendas sean únicas, porque para nosotros es muy importante que la gente que compre una prenda no vea a un amigo suyo con lo mismo puesto, porque como ya dice la tienda estar única, donde solo tú puedes ser único. Lo cierto es que la gente se sorprende mucho cuando ve lo que tenemos, porque ofrecemos unas marcas que son carísimas a unos precios increíbles. De zapatos tenemos marcas como Calvin Klein, Timberland, Converse, Armani, Fila, Nike, Likurz, New Balance, Vans, entre muchas más. Todo eso lo encontraréis en la tienda que vamos a abrir arriba. De ropa tenemos marcas como Smash, Navnav, Vila, García Jeans, Española, Flamenco, Veromoda, Sisjun, Carne de Bol, entre otras muchas más. En nuestra empresa apostamos por la calidad, la diversidad, la sostenibilidad, porque son marcas que todo el mundo conoce y mundialmente son conocidas por su calidad. Visita estar única y comprueba por ti mismo que encuentras la prenda que estabas buscando. En fin, ya nos conocéis un poquito más y esperamos veros muy pronto.